Que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma que la quiere Dios Que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo y un millón de brazos, que estime mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada, que mañana será triste y que no te vaya Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno, pensando no he podido llenar el peño Como quisiera vestirme de valentía, y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidencia, que te quiero más que a ti, que a mi propia vida Sería el corazón con mi mejor canción, guiaré entre tus brazos y hay una oración Para que te sientas siempre mi mujer, y sientas mi amor corriendo por tu piel Y que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú